Muy bien, vamos con la próxima entrevista que tenemos prevista para hoy. Se lo decíamos en el arranque. Si uno piensa en Francisco Acuña de Figueroa, seguramente piense en el autor del himno nacional, de la letra del himno nacional. Quizás los más letrados también sepan que es el autor del himno de Paraguay. Seguramente es mucho menos conocida, o por lo menos para las generaciones más jóvenes, Leo decía que lo tenía muy presente, su faceta como humorista. Y ese es uno de los puntos de partida que tiene este libro del cual vamos a hablar hoy, que es cuatro páginas arrancadas, la historia del humor escrito en Uruguay, de Andrés Olveira, que recorre, tomando a Francisco Acuña de Figueroa como uno de los pioneros, la historia del humor escrito en Uruguay, como su título lo dice. Es un trabajo bien exhaustivo porque recorre dos siglos de historia en ese sentido. Vamos a estar hablando con su autor, así que recibimos aquí en Estudios a Andrés Olveira. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Primero empecemos contando un poco de vos, cómo llegás a este libro. Vos sos de profesión bibliotecólogo y escritor, además. Sí, sí, sí. Mi profesión, con lo que me sustento es la bibliotecología y nada, es que hace varios años que estoy metiéndole a la escritura. Escritura, ficción, poemas. Sí, escrito de todo, teatro, poesía. Poesía es lo que más se ha publicado, pero narrativa, como de todo. Ahí está. Y acá te metés con el ensayo, con un trabajo que, como yo decía, es ambicioso porque decidiste eso, tratar de registrar, seguramente puede haber alguna, hago misión que yo no estoy capacitado para darme cuenta, pero recorrer dos siglos de historia del humor escrito. Es que sí, arranqué a tirar de la madeja y, bueno, no paraban de salir cosas. Entonces, como que se fue dibujando así y tuve que sumergirme hasta lograr el resultado porque también muy interesante, iba encontrando cosas, descubriendo cosas que se iban cruzando, muchas inesperadas, otras que de repente uno intuía y que confirmaba. Y bueno, y así estuvimos en compañía de toda esa documentación, de todas esas publicaciones y, bueno, se fue dibujando eso. ¿Vos te imaginabas cuando decidiste empezar a hacer este camino, a investigar, a buscar los distintos autores? No sé el número de la cantidad de autores que se leen acá, pero son muchísimos, o sea, vas desde Acuña de Figueroa hasta ahora. Sí, sí. O sea, nombrás autores actuales que hacen humor. ¿Te imaginaste que te ibas a encontrar con tanta cosa? O sea, que iba a ser un libro de 700 páginas como el que estamos viendo acá. Sí, yo pensé que iba a ser un libro de 200 páginas y fui piola así, medio inconsciente a la tarea. Mira, los editores empezamos a hablar sobre humor, empezamos a generar un vínculo a partir de reflexionar sobre lo que es el humor, todas las cosas que nos colgaban y en una empezamos a hablar sobre el humor uruguayo y salió, ¿por qué no escribís ese libro? Y yo acepté la tarea y le metí y la verdad que no esperaba que fuera a ser tan grande. Encontraste en el camino cosas que no sabías ni que existían, me imagino. Millones de cosas y aparte también la posibilidad de acceder a mucho material que ya está digitalizado y puesto a disposición, como las revistas satíricas del siglo XIX, un montón de cosas que están ahí, estaban ahí también esperando ser como de repente unidas o contextualizadas y un montón de cosas dispersas que nada, que se me presentaron ahí. ¿Redescubriste el humor uruguayo? Sí, yo creo que sí. ¿A través de qué? Y a través de la historia, como Víker, el humor es como una lente a través de la que se puede atestiguar la historia. Todas las cosas que han pasado en nuestro país, cada momento ha sido pasado por el lente del humor. Tiene su reflejo. Tiene su reflejo en el humor. Por ejemplo, que ahora de repente podemos hablar del humor político y dice, ah, está politizado esto, está politizado lo otro. En realidad el humor político en 1830 ya estaba. La chispa que hace crecer el humor uruguayo y donde empieza y termina en exponente desde el siglo XIX hasta el dedo. La chispa es el combate político, la contienda, el humor político que hoy de repente podemos ver más en carnaval. Es una parte muy fuerte de la identidad del humor uruguayo. Que estaba incluso, perdón, en la mitad del siglo XX, la revista Lunes, la revista, bueno, Guambia, el dedo, pelo duro. Todo eso está presente acá en el libro. El humor político era clave en esa época. Era totalmente clave. Y hay un diálogo entre lo político como lo comprometido con la realidad del tiempo, el tamiz sobre el que se opinaba, y lo más de repente hedonista. Un humor más absurdo, un humor como el de Acuña, que no tenía como un fin utilitario. No era un fin para un mensaje, sino que era un humor con un fin en sí mismo. Para divertirse, para pasarlo bien. Y hay un diálogo. Como todas vetas, lo comprometido y lo hedonista no son excluyentes, sino que están siempre dialogando. Sí, sí, conviven. Vos ahí tomás como los dos pioneros y como marcando dos líneas distintas ya desde el vamos del humor escrito uruguayo a Bartolomé Hidalgo y a Francisco Acuña de Figueroa. Me tomé la libertad de ir hacia atrás, porque claro, Bartolomé Hidalgo no fue uruguayo. Podemos decir que oriental, pero la chispa esta del combate no la podemos encontrar en el primer poeta uruguayo, que es Acuña. Encontramos el hedonismo. Pero la burla hacia los españoles en los cielitos, en los diálogos patrióticos estaba en Bartolomé Hidalgo, que es lo que después se retoma. Entonces, ahí vi como dos pilares que representan el diálogo que vi en el humor uruguayo como un patrón, también con la necesidad de narrativizar, de generar como un hilo conductor, aunque no es excluyente y no es determinante, no es algo que sea un compartimento estanco, ninguna de esas dos vertientes. O que el comprometido también se permite hedonismos y el hedonista se permite compromiso. Ahora, el humor es una constante permanente en la sociedad uruguaya, porque, por ejemplo, en el siglo XIX, la cantidad enorme de revistas humorísticas es impresionante. El libro lo refleja muy bien y muy exhaustivamente. Después, quizás porque me tocó vivirlo más de cerca, hubo momentos, por ejemplo, de la salida de la dictadura, en el cual con la censura del humor jugó un rol de decir las cosas entre líneas. Ahí el libro de vuelta es muy bueno porque de repente mucho se recuerda el dedo, pero hubo otras revistas menores como el Carlanco, en fin, la Gaceta del Morbo, todas son recordadas en el libro. Tengo la sensación mía, pero capaz que estoy errado, de que hoy el humor ha cedido lugares. Por ejemplo, hubo momentos que ocupaban los horarios centrales de la televisión y eran los principales programas de televisión, eran los humorísticos prácticamente. Hoy quizás no sea tan así, en fin. ¿Vos detectás una constante o detectás ciclos? Y si hay ciclos, hoy estamos en un momento bajo o igual, en fin, esa es mi pregunta. Hoy es un momento, creo que la palabra clave es dispersión y no necesariamente es algo negativo, sino que el humor lo que tiene es que también ese carácter flexible y que es tan fácil de apropiarse para quien lo consume y quien lo reproduce, permite que crezca como si fueran esas hierbitas que crecen entre los ladrillos. Lo que sí no hay, es verdad, es grandes plataformas aglutinadoras. Por ejemplo, teníamos Pelo Duro, teníamos Lunes, teníamos Guambia y el Dedo, y ahí se juntaba la gente que escribía humor. Claro. En Telecataplum se juntaba la gente que hacía humor, que performaba humor. Sí, sí, claro. Ahora ya no existe eso, porque está atomizado, pero creo que está muy interesante el humor de hoy en el sentido de que se permite más lenguajes y se ven cosas muy inteligentes. Entonces, el desafío es entre toda la dispersión, que es el desafío mismo del mundo de la información y de la bibliotecología. No solo para el humor, claro. Es ese el desafío, es tratar de encontrar algo que interpele o que te resulte interesante y que te divierta, porque el entretenimiento es fundamental. Entonces, es verdad, no hay una gran plataforma. Pero se hablaba del fin de la revista de humor en un artículo del 66. Jesús Giral decía el fin de la revista de humor uruguaya, porque había terminado pelo duro, que se había fundido cuatro veces. Y claro, acá las revistas, pero las revistas en general, nunca duraron muchos números. Tener en este medio un medio gráfico es muy difícil y ahora ya casi imposible. No hablamos nada del título del libro y del significado, porque de alguna forma el trabajo, al poner la mirada sobre el humor escrito uruguayo, lo reivindica como objeto de estudio, como algo digno de prestarle atención, algo que no fue así en todo momento. Y me parece que de ahí viene justamente el título, cuatro páginas arrancadas, que alude justamente a esta apología y nomenclatura del carajo de Francisco Acuña de Figueroa, en la cual poéticamente narra o detalla 73 formas de nombrar el pene, que no aparecen en sus escritos en la Biblioteca Nacional. Son esas cuatro páginas arrancadas que le dan título a tu libro. Ahí hay un misterio que también como que se puede vincular a esta cosa del humor como estar a la sombra, como lo de género, lo de género que algo, se adjetiva algo, literatura de ciencia ficción, literatura, etc. Literatura humorística, adjetivar implica como dejar en un segundo grado las cosas. O sea, el humor le ha tocado eso y paradójicamente todas las más grandes plumas de nuestro país, de la historia, se han dedicado al humor. Benedetti, Onetti, un montón, Serafín J. García, la lista es interminable de escritores que le han dado humor y han escrito humor y han sido humoristas. Vos ahí explicás al principio que, sobre todo, si pensamos en ese episodio de Francisco Acuña de Figueroa o en esa literatura naciente uruguaya que estaba en ese momento era la poesía la que debía primar, había como un deber ser de la poesía uruguaya que hacía de alguna forma, bueno, estaba lo digno y estaba el humor que era otra cosa, ¿no? Claro, se le pedía la oda épica, claro, estábamos forjando nacionalidades y era lo que se pedía. Y te escapabas y bueno, el mismo Acuña cuando compila sus obras completas, pero era consciente de su posteridad, él dice, esto no va para las obras completas, pero las dejó consignadas. Alguien en la Biblioteca Nacional en un momento indeterminado arrancó esas cuatro páginas. No se sabe quién fue, puede ser un guardián del buen gusto, de la moral y el buen gusto, que claro, que no podía dejar pasar que el autor de nuestro himno nacional, con todo lo que implica y lo fuerte que es, que me parece que lo menos Acuña de Figueroa que hay es el himno nacional, que alguien lo sacó, no lo toleró. Y eso también habla un poco de cómo ha sido tratado el humor, porque Uruguay en realidad, la prueba está en el libro y la prueba está también en muestras como la de Lina Berro y los Lobisones en la Casa de Rivera. Uruguay no es un país gris, a veces le queda cómodo decirse gris y actúa como si no supiera que tiene otros colores, ¿viste? Y eso me parece que está representado en esto, de las cuatro páginas arrancadas, ese pudor por asumirse gracioso de repente, por la guarangada, digo, que es necesaria. Que todos la disfrutamos, además la guarangada. Si es una guarangada, no se puede vivirla, la vida sería un embole total. Hay algo que me pareció súper interesante que es que, porque muchas veces cuando hay algo bueno, como estábamos recordando, estas revistas muy buenas de otras épocas, como que uno tiende naturalmente, no sé por qué, como a desestimar lo actual. Pero vos traés un montón de humoristas actuales que hoy están haciendo humor en radio, por ejemplo, nombrás a David de Boccati, a Camarota, en publicaciones. Y hay otra plataforma ahora que está difundiendo mucho el humor, que son las distintas redes sociales. Está lleno de humoristas en Uruguay que hacen humor diferente, capaz que hacen stand-up o unipersonales, que en realidad de alguna forma te muestran, y vos lo planteás acá, que el humor lejos está de haberse perdido, de haber caído. Simplemente por ahí cambió de formato. Se adapta. El humor es tan amplio, es casi indefinible. Comunicación que divierte, puede decirse, como así, lo más amplio que puede decirse. Pero, claro, nunca va a morir. Entonces va a sobrevivir en cualquier lugar. Pero el humor escrito en sí mismo hoy en Uruguay parece, tal vez estoy equivocada, estoy hablando por una impresión nada más, parece sí estar centralizado con los letristas de Carnaval. No suele haber una amplia, como si teníamos años atrás, décadas atrás, un menú de revistas y tal. Claro, da esa impresión porque ya no hay alguien, un pivot, ya no está Guambia, por ejemplo. Claro. Pero sí tenemos, por ejemplo, en la diaria El Faro del Fin del Mundo, tenemos experiencias muy interesantes que, claro, a mí, son mis predilecciones personales, van más por la actualidad, aunque me fascina, me fascinó la historia y tengo mis favoritos personales de toda la historia. El humor de hoy me parece muy interesante porque ahora se dominan mucho más lenguajes. Ahora hay una visualidad distinta, más allá de la convivencia con el humor gráfico. Y están pasando cosas, está Ignacio Alcuri, está Cintia Bolani, bueno, está Darwin, está Carolina Maizonave, que hizo una novela de humor ahora. El libro iba a llegar hasta el 2000, pero dije, no, me parece medio injusto. ¿Qué cuesta un tironcito más? Ya tuvimos tres años, un poquito más. Vamos a darle ola un poco a lo que se está haciendo. Acabás de nombrar a Carolina Maizonave y me gustaría preguntarte qué pasó, cómo encontraste lo que ha sido el humor de las mujeres en la historia uruguaya, que es muchísimo menos difundido en términos generales que el humor que han hecho los hombres. Eso es una cuestión que, bueno, uno ya intuía que iba a pasar eso, una cosa muy masculinizada, pues patriarcado, pero creo que tiene que ver con lo que se permite. Se le ha permitido más al varón ser gracioso, la huarangada, y la conquista en el ámbito periodístico, que es el humor escrito en el ámbito periodístico y en el ámbito literario. Creo que quienes alcanzaron ese lugar siendo mujeres, de repente no se pudieron permitir eso, porque ya la conquista de ese espacio, y por ejemplo tenemos una Alina Berro, que en la redacción estaba sola y es una de las humoristas más brillantes, pero no humorista mujer más brillante, es un Asecas, una de las humoristas más brillantes que ha dado este país, que tuvo la desgracia de fallecer a los 49 años, 50 años, muy joven, era brillante, y estaba sola en la redacción de pelo duro. Y de repente tenemos también a una Fanny Pujeski, a una Carolina Acher, que la rompió en Buenos Aires. Gabriela Acher. Gabriela Acher. Carolina Acher. Carolina Acher. Esa faceta no la conocía. Me mezclan todo lo que tengo, se me mezclan los nombres, ¿sabes? Muchos nombres. Sí, sí, claro, me imagino que es apabullante la cantidad de información que tuviste que procesar, porque había que encontrar todo ese material también, ¿no? Vos decías, obviamente te sentís más cercano a los quienes trabajan sobre el humor desde la actualidad, porque es una cuestión de lenguaje, pero ¿qué cosas te encontraste un poco más para atrás que te arrancaron carcajadas? Carcajadas. O sea, por lo menos una sorpresa ahí o alguna joya que dijeras, ah, esto no lo tenía y realmente lo tiene que conocer todo el mundo, porque es una maravilla. Bueno, el lenguaje es muy distinto, es como leer un poema en inglés antiguo, pero en El negro Timoteo de Washington Bermuda es cuando se burla de José Pedro Varela. Claro, nosotros crecimos con José Pedro Varela y Artigas haciendo estatuas, inmaculadas, y cómo se burlaban del embole de sus obras. La obra es un embole y todo un poema, un textito dedicado a qué embole que es José Pedro Varela. Descubrimientos como esas perlas, más que carcajadas, como maravillarme, la cobertura del hundimiento del Graf Spee por la línea Maginot, que era un periódico satírico de parte de los aliados, que era antifascista, cubre el hundimiento del Graf Spee humorísticamente, que es algo que me encontré con eso y tal, no podía creer. Y eso me lleva a otra pregunta, ¿qué pasa con la corrección política en el humor y si pudiste encontrar algo de eso en el trabajo? Sí, pude encontrar un poco que el acercamiento tiene que ser, hay que saber, hay que contextualizar, porque hablando de Graf Spee la podemos derretir el águila y convertir en una paloma, pero en realidad estamos perdiendo todo. Entonces claramente el humor va evolucionando según los usos sociales, las prácticas, como el idioma, como el lenguaje, entonces va evolucionando, se van atendiendo más cuestiones, que me parece que está bueno y también genera desafíos. No estoy como de acuerdo con esa cosa de no se puede decir nada, no, ponete un poco las pilas, le podés buscar la vuelta, el lugar ese de no se puede hacer nada, no, no se puede ser Olmedo. Está, Olmedo ya fue, está, el Olmedo de la cosificación y todo eso, Olmedo era brillante, pero creo que lo que sí hay que tener, hay que saber contextualizar la mirada y también el hecho de que uno consuma algo con lo que no esté de acuerdo, no dejar de consumirlo porque también eso activa el pensamiento crítico. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esto que se está diciendo? Entonces si yo lo cancelo de inmediato, estoy también cancelando mi capacidad de pensamiento crítico y creo que a veces se pone mucha presión sobre eso y bueno, no se da la posibilidad de nada, de saber qué es lo que acá causa problemática de repente. O capaz que era de lo que nos reíamos y por qué nos reíamos de eso y cómo el mundo ha cambiado. Y no está buenísimo reflexionar cómo cambié yo, cómo cambió la gente, cómo cambian los consumos, a mí me parece fascinante. Entonces tengo que consumir todo el humor, el deber con cosas que está, tenía cosas que hoy las leemos y decimos, está, esto hoy es inviable, pero está, hay que leerlo, hay que leer esas cosas para ver también por qué de repente sería inviable. Invita a la reflexión, me parece. Andrés, muchísimas gracias, felicitaciones. Acá lo tiene, repetimos por las dudas el título. Estamos hablando de cuatro páginas arrancadas, la historia del humor escrito en Uruguay de Andrés Olveira, que tiene como doble función, de quien tiene la curiosidad intelectual de poder ver quiénes fueron los que escribieron sobre el humor en nuestro país y también porque está ahí, de alguna forma, una suerte de catálogo, de fuentes a ir a consultar si se quiere profundizar en algunas de estas escritores que aparecen mencionados. Felicitaciones. Sí, es un libro de referencia. Muchas gracias. Felicidades. Muy bien, ahora avanzó a las 9 y 30, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera. Gracias.